¡Ey! ¡Aquí! ¡Soy tu corazón! ¿Qué tal si nos vamos caminando? ¡Estamos cerca! ¡Excelente! ¡Ahorita caminamos! ¡Pero pronto podríamos trotar! ¡Y en unos días ¡Corre! Pasamos mucho tiempo sentados ¡Ocupo que te movas! ¡Ocupo que te movas más! ¡Esto me encanta! ¡Ey! ¿Y si bailamos? ¡Inténtalo! ¡Te va a gustar! ¡Viste! ¡Te lo dije! Los hábitos saludables de vida protegen tu corazón ¡Soy tu corazón!